Estaban esas notas, los jueces habían parado su decisión sobre las notas con Almudena, se habían atascado, ha venido la pausa y a partir de esa pausa ya sabemos las notas de Almudena. Esto sí ya está más acorde, ese 1475 está más acorde con lo que el equipo, con lo que ella suele realizar bastante más ataque la nota de ayer. La kazaka también, 13925 y estamos ya en la segunda parte de esta segunda jornada, en este grupo vamos a ver a las malayas y a las coreanas, en la imagen está Siwiye. Gracias por ver el video. La Malaya